Música Mucha gente, la prensa, una lipo Para servir a quien quiera aquí O sea, a nadie quiera que a usted le sirva realmente Pero tampoco quiero que mi negocio se quiebre ¿Cuánto cuesta sepultar a una persona aquí? La liposucción, según su definición, es un tipo de cirugía estética Dicha cirugía se realiza para retirar el exceso de grasa En la mayoría de ocasiones se hace para mejorar la apariencia corporal Y pulir los contornos corporales irregulares Este proceso quirúrgico tuvo sus inicios en 1974 en Italia Y mejorado su técnica en 1977 por un cirujano francés Según estudios, el proceso tiene un riesgo de mortalidad de 1 entre 5.000 casos Aunque muchas veces la mortalidad ha sido mayor Desafiando tal estudio Música En muchas partes de Latinoamérica Muchas mujeres recurren a esta práctica Con el fin de mordear su figura y verse más bella En la República Dominicana Muchas mujeres que han optado por esta cirugía No han salido con vida del quirófano Y algunas han quedado con daño permanente Todo esto en la mayoría de casos Buscando lucir un cuerpo mejor En el año 1999 en la República Dominicana Hubo un caso que llamó la atención de toda la prensa del país Se trató del caso de Isabel Vargas Una mujer periodista de 46 años de edad Que se sometió a un proceso de liposucción Y terminó fallecida el día 3 de abril del año 1999 Este caso se convirtió en uno de los primeros casos ocurridos en el país En donde una fémina fallece por un proceso de liposucción En el cual para la época Alegaron una mala práctica médica Mi gente, ya casi llegamos Donde está sepultada Isabel Vargas El cual fue un caso Que para 1999 Tremeció la República Dominicana En ese ámbito de proceso quirúrgico Ya que fue uno de los primeros casos En que una mujer fallecía Sometiéndose a este proceso De liposucción quirúrgico Y de hoy, de esa vez Eso realmente no ha parado Hay muchos casos reportados De muchas féminas Que se siguen haciendo esa práctica Y a veces En su peor situación Bueno, pues fallece Ya estamos llegando, mi gente No, pues fallece Miren, mi gente Ya llegamos a la tumba Donde está sepultada Isabel Vargas Ya está sepultada ahí Pero es debajo Porque ya Cuando la sepultaron La sepultaron debajo Y luego entonces Hicieron el nicho Subieron el nicho Pero su lápida está ahí dentro Se la voy a mostrar ahora Bien, vamos a darle una vuelta Por aquí Vamos a darle una vuelta El panteón Justamente detrás Hay una tumba Vamos a irnos por el otro lado Para no pasar por arriba No me gusta Pasar por arriba их va a dar una vuelta Y ya está listo Y ya está listo Gracias. Vamos a chequear ahí adentro mi gente, vamos a chequear, ahí adentro, ahí hay una foto de ella, ahí está su lápida, vamos a hacer un acercamiento. Miren, ahí dice, creo que ahí se ve bien, Isabel Valgas de los Santos, dice que nació el día 1 del mes 11 de 1952 y falleció trágicamente el día 3 del mes 4 del 1999. Dejame ver si se puede salvar bien la foto, la foto de ella. Como que refleja la luz allá, pero deja ver, hay que ponerle como algo aquí para que no refleja la luz. Vamos a ver si desde aquí arriba se puede ver mejor. Miren ahí se puede ver su foto. Ahí creo que se ve bien. Sí. No, no. No, no. mi gente aquí nos encontramos con una persona que trabaja aquí en el cementerio hermano cuál es su nombre en el miguel ya usted ha salido otra vez en el canal de la mía men si estamos aquí en la tumba de isabel saber valga isabel valga de cuente me guste estuvo aquí y eso primero primero una cosa qué tiempo tienes elaborando aquí en 40 41 años el cementerio cristo redentor cuéntame sobre el entierro que usted dice que estaba aquí el entierro de isabel mucha gente de la prensa mucha gente mirando la actividad los periodistas ya tú sabes cómo fue ese caso que usted acuerde cómo fue ese caso ella vino de fuera a hacerse una lipo para ponerse bonita parece que el esposo estaba en nueva york cuando venga de nueva york para puertorriqueña ya vino de nueva york a puertorriqueña para cuando el esposo venga ella está bonita y en eso de transcurso yo en la operación y ahí así fue pero cuéntame cómo fue que ya de que después que llegó aquí después que estaba sepultada ya la sumaron el doctor sarita valdevil la chequeó le evaluó y ya tú sabes la prensa y le estaban entrevistando y él no 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 dio mucha información y qué fue que pasó con el doctor que la que la operó vino aquí en ese tiempo y está lo cogieron preso aunque ahí vi cómo fue el entierro vino muchas vinieron y el periodista vinieron gente la multitud estaba lleno de gente en ese tiempo estaba de nuria nuria era que estaba en nuria principalmente era que se encargaba de publicar cuando eso creo que no existía no sé cuándo eso no existía creo que esta señora alicia ortega porque poniendo 29 99 aunque hay algo más que agregar sobre lo noto como tímido la otra entrevista que yo le hice a usted cuando estábamos la otra tumba usted estaba más suelta ahora lo noto como más tímido que estoy buscando de dios estoy tranquilo cosas así a veces uno no lo comenta mucho te veas y ya ya usted sabe cuánto hacen 24 años hace de eso y ha sido un caso muy lamentable realmente nadie quiere que pase eso pero ya prácticamente eso está en la historia nadie va a cambiar eso nadie va a cambiar nadie lo va a cambiar ya eso ocurrió y lo que ocurrió así 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 se quedó exactamente así entonces ya está sepultada y abajo y abajo porque ya la sepultaron abajo estamos la primera debajo la primera luego esto se hicieron el panteón y la familia viene con frecuentemente y hay un hombre la tiene bonita la mantiene bonita porque es un hombre no va a ver el morel y el morel aquí en el cementerio para servir al que quiere aquí a nadie quiere que te le sirva realmente porque de verdad los servicios suyos a veces verdad es como le digo algo hay cosas pero nadie quiere que se muera pero si usted viene de mantenimiento condición y yo le construyo hay vida para mí una cosa que usted sepa cuánto cuesta sepultar una persona aquí todo dependiendo porque si usted viene por ejemplo una gispeta del año viene todo dependiendo no lo legalmente sin sin cuidar lo que usted le vaya a cobrar siempre lo que pagan en la oficina y ese tipo de cosas en la oficina se paga dependiendo si ya de primera vez de segunda dependiendo pero a la gente uno la ayuda dependiendo una posibilidad económica de ayuda a la gente que no tiene nada y a veces no no le cobrará a lo de varios millones de cobró nada porque donde mi barrio y hay que ayudar o sea aquí se paga así si usted es una persona de opulencia económica se le paga más si lo que puede pagar así a bueno y el que no tiene bueno hay que ayudarlo está gratis porque nadie quiere tener que llega porque no te acuerde hay que entregarse enterar como quiera bueno pues nada de servir hace de mandar un saludo y a la gente real belén a la gente real belén yo seguidor y copado de allá de lo nada que te sigue mucho la gente te sigue mucho más de los no 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 a antony mi hermano que lo amo mucho también ok voy a decir sí mi gente aquí le traemos un bello girasol pero la is a isabel valgas de parte de toda la comunidad de real belén así que la puerta tiene candado pero tiene como una abertura aquí en el cristal así que la vamos a tirar por ahí vamos a ver que carga en un buen lugar así que vamos a ver cómo lo hacemos mirenla y vamos a poner la vez mire el cristal tiene una abertura ahí el problema es que vamos a ver vamos a ver si tenemos suerte a ver dónde cae bueno cayó bien ahí no pasa que el brazo mira lo hay ahí cayó bien por lo menos cayó allá arriba y casi frente a la foto de ella así que cuando venga un familiar que abra aquí el el la puerta bueno pues la coloque donde está su su foto ahí está lamentable caso uno de los primeros casos que que pasó en la república dominicana no 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 y saber bar que está sepultada en el cemeterio cristo redentor en santo domingo i i mi gente hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no lo olviden darle comentar y compartir así que mi gente chao chao